Aparece la idea y la necesidad de materializarla. Pensar, avanzar, retroceder, dialogar, cambiar, decidir, volver a empezar, dudar, seguir y después de todo, crear. Todo artista busca su lugar para crear y cuando tiene la suerte de contar con un arquitecto que lo entiende y sabe lo que necesita, juntos pueden crear el espacio ideal donde la arquitectura también le ayude a inspirarse y desarrollar su creatividad. El pintor Joan Miró encontró a su arquitecto, Josep Lluís Serp. Junto con otros arquitectos, Serp fue miembro fundador del Grupo Gatepac, que promovía la arquitectura moderna y racionalista en España. Una de sus obras más conocidas es el edificio de la Fundación Miró en Barcelona, pero no fue el único fruto de este tándem. A través de un intenso diálogo entre arquitecto y pintor, Serp también diseñó el fantástico taller de Miró en la isla de Mallorca. Con la construcción de este proyecto que une arquitectura y pintura, Miró consiguió cumplir su deseo, pintar y crear en su estudio soñado. Arquitectura y arte son de la misma familia, son primos hermanos o cuñados o no sé qué demonios son, pero son familia. Desde Altamira, donde en un espacio siniestro, aquel hombre, fíjate tú, tenía necesidad de pintar. ¿Por qué aquel hombre tenía necesidad de pintar cuando no podía ni comer, pobre hombre? Ahí se ponía a pintar aquel hombre porque tenía necesidad de expresar lo que tenía dentro, lo que veía, los animales, lo que tal. Y entonces esa necesidad es la que es importante en arquitectura y pintura. Eduardo Arranz Bravo lleva años expresando lo que lleva dentro con su arte. Desde que en 1961 hizo su primera exposición, no ha parado de crear. A Arranz Bravo ha expuesto en las galerías de muchos países y su obra forma parte de las colecciones de importantes museos de arte contemporáneo. Y el pintor, como siempre, cada mañana bien temprano, continúa trabajando en su taller. ¿El taller dice mucho de un artista? El taller y el artista es lo mismo. Es como una prolongación, una mano más. Daria Deseta, Jordi Garcés y Anna Bunet proyectaron el espacio. Y el artista Eduardo Arranz Bravo, poco a poco, lo ha ido ocupando con su vida y su obra. En este atelier, día tras día, Arranz Bravo pone toda su pasión para pintar el lienzo o moldear la escultura. Y la arquitectura también juega su papel en el proceso. Eduardo nos pidió unas cosas muy simples que han definido este edificio desde el principio. Primero, que tuviera las superficies más anchas posible en este lugar. Y esto hizo que determinara el perímetro y entonces el área en la cual íbamos haciendo el edificio. Por otro lado, nos dijo que quería un espacio absolutamente diáfano con iluminado de luz cenital. Y entonces nos encontramos con el atelier de pintura que tenía que tener un espacio vacío. O sea, no tenía que tener nada en el medio. Y esto determinó la escalera, por un lado. Y por el otro lado, esta idea de una claraboya que inundara de luz este espacio. Que, por otra parte, nos pidió que fuera absolutamente cerrado hacia el exterior. O sea, que no hubiera vistas hacia el paisaje exterior. Esto creó esta extraña burbuja vacía, mágica, geométrica. Que, por un lado, tiene la altura que tiene porque tenía que ser lo más alto posible. Y por el otro también, porque va a buscar en medio de las copas de los pinos un punto para coger la luz del sol. Para que los rayos del sol entraran directamente. El espacio de escultura nace por debajo del espacio de pintura. Justamente por el pendío. Por el desnivel que hay en este pendío muy fuerte. Entonces, habiendo colocado el espacio de pintura, el espacio de escultura naturalmente surgía abajo. Y él nos pidió que tuviera, al contrario que el espacio de arriba, un espacio en contacto, ancho, en contacto con el exterior. Para que él pudiera fresar, hacer polvo, ruido. O sea, un espacio en comunicación con el espacio exterior, con el jardín, con este mundo natural tan rico. Yo creo que este espacio, como un poco él mismo ha influenciado la arquitectura, la arquitectura ha acabado inspirándole y influenciando muchísimo su pintura. La primera increíble transformación es que todas sus obras han cogido un tamaño mucho más grande. Y después han empezado a aparecer símbolos, geometrías, imágenes, que venían de estar descubriendo este espacio, estar viviéndolo. ¿Por qué es tan importante el espacio de creación? Bueno, porque necesitas un elemento que te ayude y no que te entorpezca. Estoy rodeado de gente continuamente. Entonces, tengo que entrar conmigo mismo en un mundo cerrado, que la arquitectura me ha ayudado espléndidamente a esta concentración. Sería imposible para mí trabajar en medio de árboles bonitos, que tengo fuera, claro. Sería imposible. Tengo que trabajar en silencio, en soledad total y sin elementos que me distraigan. La vida del pintor es muy sencilla, es crear una naturaleza paralela. Por eso en mi estudio apenas se ve la naturaleza, porque yo creo una naturaleza paralela. Y entonces ese es mi mundo, crear una naturaleza paralela, tratando de hacerlo con simplicidad, con intensidad y con fuerza. Algunos artistas han sido autodidactas, pero muchos otros han pasado por escuelas que les han acompañado en sus primeros pasos. En el antiguo hospital de la Santa Creo, en el barrio del Raval de Barcelona, se encontraba la Masana, una escuela de arte y diseño que ha sido la cantera de muchos creadores desde 1929. En 2017, la escuela se mudó a otro edificio en la Plaza de la Garduña, un proyecto arquitectónico y urbanístico de la arquitecta Carma Pinós. La arquitectura ha de ser generosa, ha de ser, y esto es lo que yo quise dar aquí, espacios generosos que se puedan interpretar y que después a lo mejor sirven para otra cosa, que no son máquinas. Después te digo que me gusta que funciones como buenas máquinas, pero generosas, unas máquinas generosas. La funcionalidad siempre tiene que estar ahí, pero no es lo único. Sin olvidar nunca la nobleza, la poética, cuando la funcionalidad es direccional, caduca. Carma, tú dices que la arquitectura, que cada edificio hace ciudad. Sí. Este edificio es un ejemplo de ello. Sí, y sobre todo porque es una fachada de tres de la plaza. Teníamos viviendas a un lado, la escuela Masana en el otro, y después surge también el proyecto de la ampliación de la boquería. Y te diré una cosa que me hicieron, que una vez me vino un chaval del estudio y me dice hoy me han hecho una pregunta que seguro que te gustará. Y me han preguntado qué proyecto de la boquería hay, de la garduña, es el vuestro. Y yo pensé, genial, porque eso quiere decir que no he hecho una plaza en que se ve que hay una sola mano, sino que cada proyecto responde mucho a lo que tiene detrás. O sea, la boquería está respondiendo a la boquería y tiene su lenguaje. Las viviendas están respondiendo a la masa de viviendas del casco antiguo y tiene su lenguaje. El único que es más escultórico, con énfasis de ser un edificio singular, es la escuela Masana, y los tres responden a su contexto. ¿Por qué decides crear este inmenso atrio que encontramos justo cuando entramos en el edificio? Los talleres de trabajo, como los que estamos ahora, están mirando hacia la calle, pero parte de las salas teóricas dan al atrio. Entonces el atrio se convierte en un patio de luz. Y si os fijáis, las barandas, en lugar de ser una baranda que se aboca al vacío, también aparecen como si fueran ventanas, si os habéis fijado. Y era porque yo lo que quería era que este atrio se entendiera casi como una calle exterior. Ahí también digo que es una calle con tres fachadas, porque el techo también está lleno de lucernarios que simulan también las ventanas. Entonces es como una calle exterior. ¿Qué tipo de espacios querías ofrecer a los estudiantes de esta escuela? Bueno, yo quería que los estudiantes se sintieran muy libres dentro. Todo viene de la época del concurso, tuvimos posibilidades de hablar con los profesores de la Masana. Ellos en aquel tiempo estaban en el hospital de la Santa Cruz, aquí al lado, con un claustro que se lo habían apropiado. Se sentían como en un oasis en medio del casco antiguo. Y tenía mucho miedo de ir a un edificio urbano, cerrado, ¿no? Y toda mi preocupación fue ofrecerles espacios que se sintieran al aire libre a los estudiantes. Esto me vino muy bien porque, por otro lado, el edificio es enorme, son 11.000 metros cuadrados. Y yo no quería parecer como una gran mole en la plaza, ¿no? Entonces, con los brisoléis que tapo los diferentes niveles, ¿no? Que le da una composición más abstracta. Y con la excusa de hacer terrazas. Y también, para crear más dinamismo, no quería una fachada que mirara hacia un centro, ¿no? Yo cojo estos volúmenes y los distorsiono. Al distorsionar, ya evito que miren hacia un centro y estoy creando terrazas, ¿no? Entonces, el alumno, cuando se mueve por la escuela, constantemente está viendo en qué parte tan privilegiada de la ciudad está. ¿Qué relaciones establecen entre arquitectura y arte? Bueno, toda la vida arquitectura ha sido arte. Gran arte. ¿Qué nos queda de las culturas antiguas? ¿Qué vamos a ver en Roma? Vamos a ver arquitectura, sobre todo. La arquitectura, por descontado, es arte. Lo que pasa es que tiene una función social. Que el arte también la tiene, ¿no? Pero el arte, a lo mejor, es simplemente esta voluntad de trascendencia. Nosotros, en arquitectura, resolvemos esta voluntad de trascendencia que tiene el hombre. Pero también la cotidianidad, el pragmatismo. Detrás de la arquitectura siempre hay una filosofía de vida. Y a los arquitectos nos toca interpretarla. Por eso yo creo que es tan fascinante la arquitectura. Porque tiene estas dos vertientes. ¿Crees que la arquitectura, el diseño del espacio donde creas, influye de alguna manera en tu obra? Yo creo que a mí me ha influido mucho. Confiemos que para bien, que no para mal. La arquitectura me ha influido muchísimo. Este espacio me ha dado nueva vida, en cierto sentido. Tenía un espacio muy bonito, evidentemente. Pero ese espacio se me ha hecho pequeño. Y entonces, con mi envejecimiento, eso envejecía también. Ese espacio se envejecía. Y este espacio es joven. Lo cual me da un dinamismo. Es decir, la arquitectura ayuda muchísimo a una persona. Arquitectura bonita, importante. Arquitectura mierdosa, también ayuda fatalmente, claro. Porque convierte en una persona mucho más siniestra. ¿Hay algún espacio ideal para exponer o expresar obras como las tuyas? No hay ningún espacio. A veces he expuesto en espacios que tenía una arquitectura demasiado bonita. En San Pablo, en el Museo de Arte Moderno, había una arquitectura tan bonita que hasta me daba vergüenza, porque era una pelea en quién es más bonito, si mis cuadros o la arquitectura esta. O sea que a veces no ayuda tanto la arquitectura. O sea que crees que tiene que ser un poco más prudente la arquitectura de espacios como museos. Era un espacio expositivo, que es una palabra pornográfica, pero un espacio expositivo tiene que ser muy neutra, muy poco importante. Y cuando finalmente terminan las obras de este estudio, de la construcción del edificio, entras aquí y ¿cuál es tu impresión? No, espléndida. Y hice lo que hago cada mañana a partir de las 5 de la mañana, que es ponerme a trabajar. Claro. Y al cabo de una semana ya estaba esto lleno de vida y de cuadros y de cosas, claro. Porque trabajo muchas horas. Bueno, no trabajo, me divierto, juego como un niño pequeño. Y entonces para mí fue espléndido tener un sitio para jugar, claro. Es como a un niño que le dan juguetes y el Día de Reyes o lo que sea, su cumpleaños. Estuve encantado de la vida, claro. Y otro, una relación espléndida enseguida con la arquitectura. Es que es muy ayudante la arquitectura. Y la luz es espléndida. Que la luz para un artista es sine qua non. Si no tienes buena luz, olvídate. Clara y yo nos conocemos desde que teníamos 12 años de veranear juntas en el campo. Y nada, nos encontramos ahí e inventarnos la vida juntas en verano. De esos veranos de infancia nació la amistad entre una arquitecta, Pia Mendaro, y una pintora, Clara Ceberian. Las dos han decidido continuar jugando. Y de sus ideas, ilusiones y necesidades ha nacido este proyecto, la nave del topo. Este espacio se llama la nave del topo por mi mote familiar, la verdad. A Pia la conozco desde hace igual 15 años y cuando era pequeña me llamaban topo. Y ella, pues supongo que de manera familiar con la gente del estudio, que le preguntaba ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo va? ¿Cómo va la nave del topo? Y no quería ser presuntuosa y lo dejó con mi mote familiar. Realmente al principio no había nada que transmitir a Pia. Yo creo que ella siempre entendió el tipo de espacio. Necesitamos muy poca comunicación para entendernos. Nos conocemos desde hace tantísimos años que realmente no hay que hacer un powerpoint en el que yo le diga ejemplos de cómo querría. Ya está, ¿sabes? Clara tiene los inputs buenísimos siempre porque yo tiendo a sobrepensar las cosas y siempre como que busco, soy muy perfeccionista, entonces a lo mejor me meto mucho en un tema que en el momento en el que estoy metiéndome parece súper lógico y Clara me dice no, esto es una cosa súper rebuscada, bate al básico que está mucho mejor y eso hace que el proyecto sea muchísimo mejor porque se quita morralla, o sea, se desgrasa el proyecto. Este espacio se podría definir como un todo en uno, una navaja suiza que tiene todo lo que necesitas, ¿sabes? También ya no lo definiría solo como ni casa ni estudio, también lugar de reunión, almacén, todo lo que necesitara, pista de baile. Este espacio cuando lo compró era, bueno, como lo veis ahora, más o menos, pero con uralita y con un par de habitaciones como en un lado aquí y en otro, de pladur, un suelo chungo y un grano ahí que era un baño. El proyecto realmente fue intentar hacer lo mínimo y solucionar dónde poner un baño, que el grano este que os digo que estaba ahí tenía las bajantes del inodoro, pues mantenerlo ahí porque no se podía mover, así que básicamente fue hacer como un burladero, un muro que tiene la cocina tras el cual se esconde el baño y luego solucionar dónde iba a dormir Clara fue como lo más, lo que se fue haciendo como a medida que ha avanzado el proyecto. Bueno, eso ha sido como ir jugando, ir evolucionando el proyecto a medida que se hacía la obra. Este espacio influido muchísimo en mi obra, la verdad. Es la manera de convivir con el cuadro porque muchas veces cuando voy a un espacio de trabajo en el que solo trabajo, quiero volver, quiero relajarme, entonces no tengo tanto tiempo para mirar sin actuar porque voy ahí a pintar y qué voy a hacer sentada en una silla sin hacer nada. Mientras que aquí, como igual estoy sentada o cocinando mientras convivo con estas obras en creación, me dan más pistas de por dónde seguir, tengo más horas de contemplar la obra mientras se hace. Las ideas, sinceramente creo que son de Clara, o sea, Clara como que se le ocurren cosas locas y a mí me divierten un montón y pienso en cómo ejecutarlas. Creo que siempre el tándem es va por ahí. De una necesidad se le van ocurriendo como apaños y yo le ayudo como a materializarlos de una forma que también resuene conmigo. Lo que más me ha gustado del proceso de creación con esto es que Pia es una persona muy ocupada y es imposible que la convenzca para hacer nada conmigo nunca. Y con esto conseguí su atención durante un año para trabajar con ella, que es lo que más me gusta en el mundo. A través del diseño de estos espacios expositivos, museos que todos conocemos y visitamos, ¿crees que podemos influir de alguna manera en cómo nosotros, las personas, interactuamos con el arte, con la obra expuesta? Creo que sí. Es decir, que la arquitectura siempre he dicho que es importantísima. Las ciudades bonitas o las ciudades feas las marca la arquitectura. No las marca ahí. Bueno, la gente sí es simpática a veces. Marca una ciudad también. Pero básicamente en Italia hay unas ciudades que son una belleza pura, pero están hechas por arquitectos. Porque claro, que condiciona a la gente. La gente en Roma es peculiar. Desgraciadamente para ellos, que tienen tanto pasado, tanta belleza, que están asfixiados de belleza y de pasado. La arquitectura ayuda al ser humano como los médicos. Ayudan profundamente la arquitectura. Claro, desde siempre. Como digo, desde Altamira. Es decir, si llevamos tiempo. A finales de la década de los 50, un estudio de jóvenes arquitectos liderado por Uriol Buigas y Josep Marturell, construyó en el barrio barcelonés de Trinitaz Nova la Escuela Ramiro Ledesma, un centro público para niñas y niños muy peculiar para su época. Aquel edificio innovador es la sede actual de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Buigas y Marturell apostaron por romper con la típica estructura simétrica y segregadora de las escuelas de la época franquista, para incorporar formas cúbicas y espacios de relación social. Lo que incorporan es la arquitectura modular, inspirada en el extranjero, no tiene nada que ver con los edificios franquistas, y abierta. Es decir, los espacios son totalmente abiertos y además muy racionalistas, con lo cual fue muy innovador en la época. Son dos módulos separados porque un edificio era para chicas, para las niñas, y el otro era para los niños, que evidentemente iban totalmente aislados, no tenían contacto, y solo puntualmente, en celebraciones ocasionales, actos muy puntuales durante el periodo escolar, se reunían. La adaptación de un colegio público a un centro de formación especializada, implicó la reforma y ampliación de las instalaciones existentes. Unas reformas que han dado respuesta a los nuevos usos, pero respetando los valores cívicos que ya existían en el proyecto original. Cuando esta escuela fue proyectada por el taller de arquitectura, era una escuela absolutamente abierta, pensada para espacios muy abiertos. Y esta filosofía se ha mantenido en la rehabilitación actual y en la escuela actual. La mayoría de enseñanzas o disciplinas teóricas se imparten en la parte antigua de la escuela, la construida por el taller de arquitectura de Hidalgo Buigas y de Josep Martorell, y la parte más práctica se imparte en los módulos nuevos. Las obras culturales, los bienes culturales, son como las personas, es decir, no vamos a sobrevivir eternamente, pero sí que tenemos que desarrollar algunas actividades o estrategias para ralentizar esta degradación. Pero, obviamente, acabarán desapareciendo como los humanos, porque en el fondo son creaciones humanas. Hemos visitado una escuela donde se aprende a conservar el arte y otra donde se aprende a crearlo. También hemos estado en dos viviendas donde sus artistas desarrollan su creatividad a diario. Y ahora vamos a un espacio que ha renacido gracias al arte y la creatividad. Hubo un tiempo en que entre estas paredes había una intensa actividad fabril. A mediados del siglo XIX, esto era una fábrica textil conocida como la escocesa, pero de esa época ahora solo nos queda la estructura y la fachada. En su interior, la industria se ha sustituido por el arte. En los años 90, un grupo de artistas recuperaron este recinto industrial para convertirlo en una fábrica abierta de creación analógica. Desde entonces, la escocesa ha ofrecido a muchos artistas algo imprescindible, pero que a veces es difícil de conseguir, un lugar donde poder crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!